Prenóstico para la mañana de hoy, miércoles 22 de enero de 2020. Empieza el día en el Caribe colombiano con un cielo visitado por algunas cadenas de nubes y con posibles lluvias en Córdoba, Bolívar y Cesar. En estas primeras horas del día, el archipiélago de San Andrés y Providencia estará parcialmente encapotado y con tiempo seco. Sin embargo, es probable que surjan lluvias al suroccidente de las islas. Persiste el cielo mayormente cubierto en la región pacífica, donde se anuncian lluvias fuertes en Chocó y Nariño. La región andina tendrá una mañana con cielo nuboso y algunas precipitaciones fuertes en sectores del Eje Cafetero, Antioquia y Los Santanderes. Durante la jornada, la Orinoquía será la única región donde prevalecerá el cielo despejado, aunque no se descartan lloviznas en Meta, Cazanare, Arauca y Bichala. Nubes cargadas de agua se percibirán en la región amazónica esta mañana, donde seguirán las lluvias en Guainía, Caquetá y Putumacha. A pesar de que persiste el tiempo seco en la capital del país, es posible que se presenten lloviznas en amplios sectores de la ciudad. A continuación, preste mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta por las crecientes súbitas en los ríos Satrato, Telenpí e Ispande. Alerta por probabilidad de incendios en las regiones Caribe y Andina. Probabilidad de deslizamientos de tierra en Nariño y Chocó. Atención al tiempo lluvioso en el centro y sur del Pacífico colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.